¿Has pensado de pronto si existe una herramienta que te prueba como eliminar archivos, basura y cosas que hagan que tu computador sea más lento e inclusive te va a ayudar a que lo tengas más rápido? Bueno, vamos a utilizar una herramienta súper sencilla para hacer esto y lo único que hay que hacer es seguir unos pasos muy básicos para que nuestro computador quede mucho más rápido y elimine tanta basura que va quedando en el computador. Bueno, vamos a ir a Google y vamos a escribir Ccleaner Softonic para ese primer hit. ¿Por qué hace Ccleaner Softonic? Softonic es una página para descargar programas y es una página muy confiable, yo siempre he descargado todavía y me ha ido muy bien con esto, nunca he tenido ningún problema. Entonces vamos a dar acá, nos digamos que llega a Ccleaner.softonic y vamos a dar donde dice descargar gratis. Volvemos y le damos acá a descargar gratis y es lo que hace es que nos redirecciona acá a esta empresa que es la creadora de Ccleaner. Entonces le damos acá donde dice Start Download. Bueno, nos descarga muy rápido porque la herramienta no es muy pesada, simplemente le damos clic al archivito que acabamos de descargar y vamos a instalar la herramienta. Vamos a darle donde dice Install. Si esto una vez termine simplemente yo lo voy a quitar a este chulito de acá y le vamos a dar Iniciar. Ok, les entes miren lo que nos muestra Ccleaner, esta herramienta realmente es muy poderosa. Entonces vamos a iniciar, primero Ccleaner, entonces en Ccleaner vamos a darle Iniciar. Esto lo que va a hacer es que va a empezar a escanear todo eso que tenemos aquí con este chulito, lo vamos a darle en Iniciar. Dice que el proceso eliminará permanentemente los archivos del sistema. ¿Cuáles archivos? Los que tienen, los chulitos, que si está seguro y desea proceder, entonces yo siempre le doy en OK. Y él comienza a hacer una eliminación, digamos exhaustiva. Mire que si usted se pone a ver acá, él empieza a eliminar cosas que usted ni sabe que es esto, pero eso lo ha utilizado el computador para su funcionamiento normal. Entonces esperemos que termine para continuar con otro paso. Ah bueno, ¿qué puede pasar? Como nosotros tenemos el navegador abierto, él nos está diciendo que necesita cerrarlo para eliminar cosas de los navegadores. Entonces le damos que sí y les aparece y tranquilamente lo podemos cerrar para que él continúe haciendo su proceso. Entonces cuando él termina de borrar, dice que alcanzó a borrar 7 megas, en este caso de archivos, puede que en tu caso sea mucho más o mucho menos. Y él dice que acá eliminó temporales, historial, cookies, cosas que nosotros ya no necesitamos la verdad. Lo mismo para Firefox, para Google Chrome y para otros programitas que teníamos ahí. Ok, ahora vamos a los registros. Estos registros también son muy importantes y lo único que vamos a hacer es darle buscar problemas. Mire que él empieza a buscar un montón de problemas. Problemas en que, no sé, cuando de pronto intenté instalar algo, utilizar algo y no le funcionó. O descargamos algún programa y al instalarlo de pronto dejó. Esto se llaman por ejemplo librerías y cosas o que simplemente algo falló y lo dejó ahí. Estos registros no se borran, pero nosotros con esta herramienta los podemos borrar. Entonces acá le vamos a resolver problemas. Dice que si queremos hacer un backup de estos registros, yo nunca lo he hecho y nunca he tenido problemas. Entonces yo siempre le digo que no, no quiero hacer ningún backup. Y que simplemente que me resuelva todos los problemas que encontré ahí. O sea, todo lo que es un chulito y mire que eso es súper rápido. Dice que ya quedó resuelto y le damos acá en cerrar. Bueno, si te gustó la herramienta y el video, compártese a la otra persona para que también haga lo mismo. Si te gustó el video, simplemente dale un like. Si no te has suscrito, hazlo. Y si quieres dejar un comentario, algún aporte, lo puedes dejar ahí también y que estés súper bien. Gracias por ver el video.